Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté, gracias por estar aquí. Recuerden, ayer hablamos de que si ustedes respondían de manera efusiva, de manera positiva al contenido que estábamos haciendo de Reaccionando a la Izquierda, íbamos a seguir haciendo a la Izquierda Loca. Así que como ustedes ya lo hicieron, vamos a hacer un segundo video, una segunda edición de este contenido de la Izquierda Loca, reaccionando a esta app aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Vamos a ver este intercambio, este luchador de la UFC y un periodista. El video tiene un tiempecito, pero es bueno traerlo porque me gusta lo que él le dice a este periodista sobre la comunidad del abecedario, que si es la apoyación, nos vamos a escuchar. Tú eres parte del problema. Tú bótate por Joseph Trudeau, que es de Izquierda. Cuando él detuvo, cuando él congeló el dinero en las cuentas, me hiciste nada. Eres patético. Y del hecho, el hecho de que ustedes no hicieron absolutamente nada cuando él encerró el país. Y tú viene y me pregunto un disparate como ese. Él le preguntó específicamente si él apoyaba a la comunidad LGTB. Le dice que no. Él le está preguntando que, el periodista le está preguntando que él fue bajo mal. O sea, criticó mucho a Bud Light por incluir a Mulvaney, un gay, en la campaña de esa compañía. Él le dice, tú vas a responder a esta pregunta que te estoy haciendo. Él le dice, mira, hay algo acerca de Bud Light. Hace 10 años atrás, ser gay. Trans era una enfermedad mental. Y ahora de momento, gente como tú. Estúpida, gente tonta como tú. Tú eres una infección. Eres la definición de debilidad. Todo lo que está mal en el mundo. Es por gente como tú. Lo mejor es que el mundo no lo está comprando. Los disparates que hay gente como tú. La gente está diciendo que no se come esos disparates que ustedes en la comunidad de la BCA lo dice. Y la gente está diciendo, hay dos géneros. Hombre, mujer. Yo no tengo problemas con ustedes. Los de la comunidad. El problema que yo tengo es que ustedes no le pueden estar diciendo a los niños con quién acostarse en las escuelas. Déjeme saber qué te opina de eso en comentarios. Vamos a ver este otro caso. Esa es una mujer que está en los Estados Unidos enfrentando a un venezolano porque tiene tres horas escuchando salsa. La mujer tiene una pistola en la mano. Definitivamente yo creo que los venezolanos están luchando por tener el título de las personas menos deseables en los Estados Unidos. Este tipo de enfrentamiento se ve todos los días. Y lamentablemente, ¿a qué se debe eso? Políticas de fronteras abiertas que lamentablemente se ha impulsado en la presidencia de Kamala Harris y Joe Biden. Dime tú qué opinas sobre eso. Vamos a ver a Bill Gates casualmente en la ciudad de New York. Y dime tú qué puedes ver en este anuncio. Observa. Bill Gates casualmente comprando un hot dog en New York. Es impresionante que el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, esté simplemente... ¿Dónde está el video? Aquí es que está la segunda parte. Es impresionante que uno de los hombres más ricos del mundo esté en la ciudad de Nueva York, casualmente comprando supuestamente un hot dog. Y es que esto corresponde a este anuncio. Tú dirás un anuncio inofensivo. Bueno, de hecho, así como un ofensivo que lo veis, Donald Trump está promocionando que la agenda 2030, eso que usted ve ahí, el botón de la agenda 2030, la agenda 2030, esto que ve ahí. ¿Y qué es la agenda 2030? La agenda 2030, muchos ya lo conocen, tratar de unir al mundo en las banderas LGTB, que no hayan fronteras, que no hayan identidades, que hayan currency, una moneda, y que básicamente el mundo se ha gobernado por ellos, las élites del mundo. Así que este anuncio tan inofensivo de Bill Gates, en realidad, no es un anuncio inofensivo, sino una propaganda de la gente 2030. Pero me gusta esta respuesta que se le da a los circuitistas en este video. Vamos a escuchar. No, si el que deberías estar avergonzado eres tú, que tenéis esclavizada la isla de Cuba, que Venezuela la habéis arruinado, que tuvisteis que poner un muro y una verja que iba del mar Báltico al mar Mediterráneo. Una verja de tres metros de alto, con casetas cada dos kilómetros con guardias armados. Es que vuestras ideas se tuvieron que defender así, y todavía hoy se tienen que defender a punta de pistola. Esas son las ideas socialistas. Caballerete, donde se aplica eso que usted dice, la gente se muere de hambre, sin miedo ninguno. Y si los impuestos fueran la solución, mejor, si el Estado fuera la solución, Corea del Norte debería ser el paraíso en la tierra, a los campos edíceos. Quien se autodenomine comunista debería saber que se le puede señalar con el dedo y recordarle a Pol Pot. Ah, tú, esa bandera roja, esa hoz y ese martillo era el del Pol Pot, ¿no? Que se cargó al 25% de la población de su país en dos años. Después de lo que hicieron en Europa del Este y en China y en Camboya, debería tener un estigma social serio. O sea, igual que lo tiene ser nazi. En general, vuestras ideas son generalmente un disparate que lo que conducen es a eso. No baje la cabeza, nunca, nunca baje la cabeza contra un izquierdista. No hay un solo país, un solo país en el mundo donde se haya aplicado la política de izquierda y que hoy sea potencia mundial. No hay uno solo, pero continuamos. Usted puede que no lo crea, pero es un software de Nueva York. Un tren. ¿Adivine quién controla en la ciudad de Nueva York? Un partido demócrata. Eric Adams ha permitido que todos estos enajenados mentales, inmigrantes y todo el que le da la gana haga lo que le dé eso mismo, la gana en los software de Nueva York. Uno de los medios o uno de los medios de transporte más peligrosos hoy por hoy en toda la ciudad de New York. ¿Y a qué se le debe eso? A políticas socialistas, específicamente del actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Ahora, hablamos de socialismo. Vamos a ver a Kirk, que habla específicamente con una jovencita sobre eso mismo, lo que es el comunismo y el capitalismo. Y cómo éste le gana un debate y le deja, ya usted sabe, aquello rojo. Vamos a escuchar. No porque alguien se haga rico, alguien se hace pobre. Sí, alguien se hace pobre. ¿Y por qué se comienza el video? Just because someone gets rich doesn't mean someone gets poor. Yes, it does. Explícame eso. En esta sociedad, en esta sociedad sí. The people who made the hat. They voluntarily contributed their labor and they got paid for it. No, they did not. They didn't. There's workers in other countries who are enslaved to make things that I'm wearing right now. Then why would you buy it? Él básicamente le está preguntando. Ella le dice, esta ropa que yo tengo, básicamente se ha construido con manos de obra de gente que ha tenido que morir para hacerle. Entonces le pregunta, ¿y por qué tú lo compras? Then why would you buy it? Because there's no other options in our capitalist country. Y ella dice, ah, porque yo no tengo otra opción en este país capitalista. That's totally and fashion incorrect. Make your own clothes. Él le dice, eso es totalmente incorrecto. Tú puedes hacer tu propia ropa. Ella dice, pero es que no hay muchas opciones para hacer eso. Y él dice, ah, entonces tú me estás diciendo que una sociedad capitalista donde tú tienes la posibilidad de comprar tu ropa o hacerla, tú simplemente decides criticar ese sistema, pero al mismo tiempo aprovecharte del mismo. Él le dice, yo no hago mi propia ropa porque yo estoy feliz de ir a comprarla a un sitio donde yo hago, yo contribuya a que quien la haga viva de eso. Y él le dice, ¿y tú entonces estás de acuerdo, te sientes feliz con que la gente pierda su vida por hacer tus ropas en una factoría? Él le dice, yo estoy muy feliz de que yo ayude a que esa persona tenga un trabajo. Dice ella, ah, entonces tú estás de acuerdo que la gente pierda la vida en factorías o de esa manera tú puedes comprar tu ropa más barata. Él le dice, sí, yo estoy contento de eso. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo que lo que hacen básicamente en redes sociales. Perdón a la redundancia, lo que hacen básicamente los izquierdos de izquierda en las redes sociales. Ellos critican el sistema, critican el status quo, critican lo mal que se vive, critican la opresión, pero lo hacen desde un teléfono celular, un iPhone. Eso se llama doble moral. Si tú es de verdad estás en contra de todo esto, pues vete, vive en una en el campo a tu propia ropa, cultiva tu propia comida, aplica el comunismo y cuando sea un éxito, entonces aplícalo en el mundo. Pero no, como vimos en el video de ayer, la izquierda no simplemente no quiere utilizar las cosas. Ellos quieren que tú no la uses tampoco y eso se llama doble moral. Vamos a ver este video para finalizar. Este es Wade Wilson. Hace cinco años Wade Wilson fue condenado a pena de muerte por el asesinato en primer grado de dos mujeres en Cape Coral, en Florida, en Estados Unidos. El aspecto de Wade Wilson llama muchísimo la atención a las mujeres. Muchísimas mujeres en Internet lo consideran extremadamente atractivo. Tiene numerosas páginas de apoyo en las redes sociales, un club de fans, un crowdfunding y una recogida de firmas que ha llegado a recaudar 83 mil dólares y todo para que no lo condenaran y lo dejaran libre. Y peor aún, escuchen esto porque los va a dejar boquiabiertos. En la cárcel ha recibido más de 4 mil mensajes de mujeres y más de 200 fotos provocativas de mujeres. Ya saben, la típica hipocresía de la mujer moderna feminista actualmente. Por el día, un tuit en contra de los feminicidios y en contra del patriarcado. Y luego por la noche, una donación de 10 dólares hacia el guapo de Wade Wilson para que él pueda salvarse de esta injusta condena. Es hermoso, amo, no a la pena de muerte para él. Estamos hablando de que un señor psicópata que ha quitado vidas de personas y que está condenado a muerte. Mujeres técnicamente están diciendo que lo aman, que lo quieren y que pasarían el resto de la vida con él. Eso es lo que está totalmente mal hoy día en la sociedad. Pero precisamente está mal con quién? Con gente que tiene el cerebro o mujeres que tienen el cerebro lavado básicamente. Tenemos hoy día el empoderamiento femenino que mucho de ese empoderamiento femenino tiene que ver o con abrirse un OnlyFans o con tener hombres beta que hagan específicamente lo que yo quiero, mientras yo persigo psicópatas como este. Por eso es que está ampliamente escuchado y visto de que hay muchas mujeres que prefieren los hombres que no son buenos, los hombres que son malos. Yo no diría eso. Yo diría que hay un número limitado de mujeres que lamentablemente tienen las cosas, el cerebro demasiado lavado. Han sido demasiado manipuladas y ven lo bien en lo malo, ven lo bueno y en lo bueno ven lo malo. Pero es el papel de nosotros como sociedad, como individuo, seguir orientando, seguir hablando de estas cosas para que estas feministas locas no lleguen a las posiciones de poder y terminen de joder a todas las mujeres con ese pensamiento burdo y absurdo. Cómo tú vas a admirar a un tipo psicópata que le ha quitado la vida a otras mujeres y decir que tú lo amas. Pero eso pasa con más regularidad de la que nosotros pensamos. Dime tú qué opinas de hoy reaccionando a la izquierda loca. Te leo en comentarios. Hola, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Recuerda suscribirte, comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un video. Leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web, johnlevy.com, johnlevy.com, las noticias como son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias por ver el video.